Este hotel está a 300 metros de la playa de Casteldefels. Tiene una piscina de temporada al aire libre y ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El aeropuerto de Barcelona está a 10 minutos en coche y en centro de la ciudad a 20 minutos. Las habitaciones del ciudad de Casteldefels son luminosas y modernas. Disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite, caja fuerte, minibar y escritorio. El baño privado está equipado con secador de pelo y artículos de aseo. Algunas habitaciones tienen balcón, el rebost, el restaurante del hotel, sirve cocina mediterránea. El ciudad de Casteldefels también alberga un bar y una terraza jardín. La recepción del hotel está abierta 24 horas. También hay un mostrador de información turística con servicio de alquiler de coches. El aparcamiento está disponible por un suplemento. El establecimiento está bien comunicado con la carretera principal C31. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.